ARAGÓN EN ABIERTO Es poner el aceite a calentar y empezar a sofreír los ajitos Los ajitos, que ya están y ya me puedes pasar las vieiras Ya están, bueno, pues si la cocinera me mete prisa, pues yo que soy obediente ¿El aceite tiene que estar muy caliente cuando echamos los ajos? Normal, no, a medio fuego Y vemos que no han cogido ni color prácticamente Solo sabor Solo sabor Y tenemos que echar las vieiras que recordamos Hay que descongelarlas, ¿de qué manera, Cristina? En el frigorífico un día antes 24 horas antes de usarlas Si las cogemos frescas, lo mejor es cocinarlas en el día ¿Se pueden congelar y después las podemos volver a rescatar? Sí, sí, se pueden cocinar en el día O si nos hace falta dentro de un tiempo, pues congelar y descongelar de la misma manera ¿Hay un truco para saber si la vieira es buena? El olor, el color, ese es el color, tiene que tener el coral de color naranja Bueno, de acuerdo, bueno, pues ya tenemos ahí nuestro aceite caliente, nuestros ajos ligeramente sofritos Los hemos tenido apenas 20 segundos y la vieira, ¿cuánto tiempo tiene que estar aquí en la cazuela? Nada, saltearla para que solte un poco de jugo, que le va a dar el sabor al arroz Bueno, pues mientras se va soltando ese jugo, yo te quiero preguntar, Cristina ¿Este arroz es por qué cremoso y no caldoso, por ejemplo? Caldoso es un arroz que se deja con un exceso de caldo cuando se sirve en la mesa En cambio, este tiene su justa medida de caldo y luego se añade mantequilla y un poco de queso para darle cremosidad Digamos que el arroz caldoso se puede comer con cuchara Sí, sí, y ese es un plato O sea, que se va a poder parecer esta receta a un arroz italiano, a un risotto, por ejemplo Sí, un poco sí, un poco sí ¿Cuánto tiempo tenemos que tener aquí nuestras vieiras? Un minuto, un minuto y medio ¿Ya estarían? Más o menos, sí ¿Qué más necesitamos, Cristina? Tú vete diciendo Las retiramos Bueno, pues las vamos a retirar, tenemos que dejarla reposar aquí un ratito Porque ahora lo que vamos a necesitar, ¿el caldo también hay que retirarlo? No, el caldo no, lo dejamos y así la cebolla se va pochando con el caldo y con el aceite y todo se va a mezclar, todos los sabores Exactamente, porque lo que tenemos que hacer ahora es pochar la cebolla Pero claro, casi en vez de pocharla la vamos a estar entrepochando y cociendo prácticamente Hombre, al final el caldo se va por ahí, solo queda el sabor Bueno, o sea que no tendríamos el caldo, lo que decimos, no conviene retirarlo Sino que sencillamente pues lo dejamos ahí para que la cebolla vaya cogiendo también el gusto Sí Bueno, trucos para pochar la cebolla, con el fuego lento, hay que tenerla mucho tiempo A mí me gusta con fuego lento darle su tiempo y añadirle un poco de sal La sal la añadiríamos en este momento, hasta ahora no habíamos utilizado la sal para nada Y luego, bueno, ya se probará y si le hace falta más al arroz se le añade más Esto, como todo buen cocinero, Cristina, probando, ¿no? Eso es, sí, probando, sí Pues tendríamos aquí un poquito la cebolla, aproximadamente unos 5 minutos, podemos decir 5 o 7 minutos, sí Y el siguiente paso ya sería ir a por el arroz Eso es Vamos a por el arroz, que recordamos que es un arroz bomba Y porque coge más gusto, este caldito que estamos aquí haciendo poco a poco Que vemos que lleva ya el color de la vieira, pues se va absorbiendo con el tiempo Y ahora sofreímos un ratito el arroz Vale, muy poquito, porque enseguida va a ser cuando tengamos que empezar a echarle ese caldo de pescado Que recuérdanos que llevaba el caldo de pescado Vamos a ir echando ya, si no te importa, Cristina Cebolla, pimiento, puerro, pimiento rojo y verde y las espinas y las cabezas de los pescados que utilizamos en un día Es muy importante que las tiramos muchas veces y nos sirve para estos calditos Claro, claro ¿Cuánto tiempo tenemos que tener esto? Unos 15-20 minutos, más o menos 15-20 minutos y nos pregunta Alba si podemos dejarlo así o tenemos que estar todo el rato aquí pendiente, removiendo con la cuchara Todo el rato no, pero hay que estar pendiente De vez en cuando, que esto se puede pegar Sí Bueno, pues ya vamos a despedirnos, este sería Alba, el plato terminado y Cristina, el último detalle que tendríamos muy rápidamente que utilizar Añadirle la mantequilla y el queso parmesano Una vez que está listo el arroz, se deja reposar y ya lo tendríamos aquí listo, Alba Como ves, es un arroz cremoso y que voy a probar enseguida 8 euros para 4 personas, que merece la pena Pero Yolanda, un día nos ponemos manos a la obra y lo preparamos, ¿eh? Hasta luego, les dejamos aprendiendo más trucos de cocina precisamente con nuestros compañeros de La Pera Limonera Disfruten del fin de semana y hasta el lunes, adiós ¡Suscríbete al canal!